Si tienes entre 18 y 30 años y una idea innovadora con base tecnológica, el programa Youth te puede ayudar a crear un verdadero proyecto empresarial. 19 jóvenes de Álava han entrado a formar parte del vivero de formación y asesoramiento de los expertos que trabajan en el programa Youth. Durante un año, trabajarán para desarrollar una idea. Al final del proceso, se determinará si esta es o no viable. Es una etapa previa a lo que realiza el Centro de Empresas de Innovación de Álava. Es una etapa donde unos jóvenes presentan unos proyectos empresariales, en este caso hemos seleccionado 19 jóvenes que nos han presentado unos proyectos empresariales que nos han parecido interesantes para una etapa pre-creación de empresa o pre-incubación. Esos proyectos empresariales estarán, si no me equivoco, más o menos un año desarrollándolos y luego aquellos que sean viables pasarán a formar parte del Centro de Empresas de Innovación de Álava y estarán apoyados por el Gobierno vasco a través de la Consejería de Industria. Una vez terminado el proceso de formación y asesoramiento, los jóvenes responsables de los mejores proyectos viajarán a Silicon Valley. Además, las mejores ideas recibirán premios económicos que ayudarán a convertirlas en negocios.